Estás escuchando Adrián Deluxe Espina de rosa, pero yo te quiero así Infame hermosa, espina de rosa, linda canalla Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final Sé mala, pero en exceso, que lo más que me gusta detes eso Eres lo tanque, quemas la hueso, yo caigo en tu boca y salgo inesco Sé mala, pero en exceso, que lo más que me gusta detes eso Me dicen que eres hielo, eres rosa, espina de rosa Pero yo te quiero así Infame hermosa, espina de rosa Linda canalla Y tuya es algo que asusta, pero gusta Y así te quiero, no me lo da injusta Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas Pero así me gustas Y cuando lo caminas, cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor y no lo hayas nada Pero para otros maldiciones, para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado, a mi lado Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza Borra toda impureza, la imperfecta naturaleza De tu manera de querer, solo Dios la hace entender muy bien Me dicen que eres hielo, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así Infame hermosa Oh 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 Espina de rosa Oh 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 Linda canalla Envenename con tus besos, de tus besos Linda canalla Se manda pero en exceso de que tú te quiera ganar Lo tuyo es algo que asusta pero gusta Lo tuyo es algo que asusta pero gusta Yo te quiero así Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza La imperfecta naturaleza de tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien